lol y entonces las dos juntas forman las chicas superpoderosas aquí estoy yo soy bombón eres bellota hola bellota ok soy belloto soy belloto como están espero que estén mejor el día de hoy el día de hoy estamos en el mapa de far 72 par 72 y estamos aquí al lado de una personita que rayos bueno gente ya estamos con el team de las chicas superpoderosas no 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 este tipo agarra espada me voy para dónde se fueron estoy hacia atrás tuyo vale vale me siguen o qué les parece que hay un cofre perfecto yo me vine atrás de aquí no 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 gracias a focus me hacen el focus de mi vida como siempre porque es porque es porque estoy sola que por cofres en serio no estoy corriendo en piedra te estoy viendo me estoy a la frente ok 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 voy para allá vamos no creo no creo que se nos de bien o sea no tengo nada 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 te pierdes que abrazas un árbol abraza un árbol no ok tengo espada de piedra y nada mejor por dios por dios ah bueno grounders vamos ya murió quien murió burbuja burbuja oh murió burbuja vamos con estas bellota no eres bellota ah yo soy bellota verdad entonces tu quien eres bombón 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 donde? no te veo ok ya te vi ya te vi jaja ven ven para acá ven para acá déjate abrazar a ese árbol es que me voy a hablar Luciana no 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 ven ten comida por si lo tienes mirale esa cara vamonos vente oye vamos a ir miren que? es por mis ojos raros de Minecraft? pienso que simula una cancha es porque estás bronceado porque estoy bronceado ok es el maquillaje es mi maquillaje yo no no mi skin no tiene maquillaje mi skin es naturalito por donde? vale yo te sigo yo te sigo Luciana hay uno enfrente donde? yo no se enfrente de ustedes corran uno? un cofre? un tipo? un si? un que? un tipo yo no veo a nadie solo veo uno hasta allá un tipo bueno vente 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 vamos a matarlo vente yo se que podemos somos un team de dos osea es que si el problema es que hay alguien en el team que es niño yo ahí lo se gracias Luciana jajaja ok acá esta el tipo vente abajo la iron la matamos yo pero que hablas a donde? jajajaja me dejaste solo vengase aprénteme tipo está distraido vamos aquí mira te tiro conmigo gracias mira ahí hay uno no ahí hay otro si yo lo vi ok esta en la otra cancha ok es suscriptor es suscriptor es suscriptor el tipo si si dime que si dime que si agarra este de todo yo le digo a todo el mundo no 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 agarra este te estas diciendo ok ok el otro el otro es sub ok ok oh que buena no team con el sub ya te vi ya te vi ok está un golpe 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 lo juro perfecto solo no me digas que me va a matar mi suscriptor por favor no me mates es suscriptor de los buena onda te amo te amo no 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 amigo 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 mio ella es team por amor ok te esta dando pasas se esta dando pasas te voy a instabilizar si me tienes vamos al centro vamos al centro es es alexgamerpro500 no no me suena vente vente vamos al centro oh por dios soy youtuber quieres que me puedas pasar tu skype eehm mi skype mi skype porque todos porque todos me piden skype osea el skype que tengo es privado 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 que le puedo decir lo que le puedo decir dale uno que este malo y si en la funcionaria y si la funcionaria no 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 si 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 es lo malo osea Es que, o sea, sí se lo daría Pero es que estoy grabando O sea, todos los que vean este video Van a encontrarme en Skype Dile que tú la pasas luego A ver Luego te lo... Sí, 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 perfecto Dile que te pase el suyo No, 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 así está perfecto Así está perfecto Y luego, ese luego nunca va a llegar Sí, 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 yo lo prometo O sea, lo prometo ¿Y cómo lo vas a buscar? Oro, palito Yo tengo ten Luego, pero el tipo Ya no me he jugado ¿Lo tomé? ¿Lo tomaste tú? Está ahí atrás de ti, lo siento Vale, vamos a buscar gente, por favor, ¿no? ¿Les parece? Vale, ahí hay alguien chifteando, vénganse Por favor, contesta Yo creo que no le llamo el beso Ping Tengo mal ping No, el tipo está aquí, escondido Aquí Aquí, mira Lo ¿Qué? Lo, cuidado, cuidado, cuidado Lo, que perfecta Esa partida por fin Por fin Por fin Una partida que sale más o menos ¿Sí contestó el tipo? No sé, yo sentí tu espada en toda mi cara Es neta, es neta Estoy grabando Es que ¿Por qué? ¿Por qué no me cree Crafter? ¿Por qué siempre piensan que soy un mentiroso? ¿Por qué siempre? Eh ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo, no entiendo Por la cara de tu skin Por la cara de mi skin O sea, tengo Tengo cara de chiste, Crafter O sea, díganme Tengo cara de chiste Tengo cara de chiste Mira, ahí enfrente hay uno ¿Ahí va? Ahí es un Steve Sí, sí ¿Ya lo ves? En un mape Me perdí Ahí Ahí en el Steve Ahí está En esa casa ¿Aquí? ¿Segura? Sí, ahí adentro No, a ver si no me mata ¿Acá arriba? Ah, no, no, no Está atrás ¿Dónde, dónde atrás? Ah, espera No, es que Por aquí Es que ¿dónde está? Ahí está, está chiste ¿Dónde, dónde, dónde? Allá a la derecha Izquierda, derecha ¿Acá? Sí, por ahí No, acá no hay nada Pero que está abajo Abajo de ahí Ah, abajo Ok Vamos, Crafters Vamos Pero ¿Cómo se va la derecha? No sé Pero mira Si veas por la ventana Por ahí va a estar No, no Es que No, es que Necesito Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¿Dónde? ¿Acá? ¿Cómo entro? Ya lo vi Ahí, ahí, ahí Ahí salió Ahí salió ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí salió Ok, sí Ya lo veo Ya lo veo Ya lo veo Ya lo veo No, no No, no Te la juegues tú No, corre Corre, corre, corre Corre Loll, este tipo Ok, está muerto Loll No, me voy Me voy, me voy No, no, no Este tipo Tampoco Este team No, vamos Vamos, suscriptores Por favor Perfecto, este tipo Ya está muerto No sé Creo que alguien me está pegando Pero no sé Perfecto, perfecto, perfecto Sí, sí, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi No, no Suscriptor no te la juegues No Uy, uy, uy No, el tipo No Es que estoy muy bajo de vida O sea Es imposible No, 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 no No, no, no No, el tipo es muy bueno, pero No, no, no Perfecto, perfecto Qué buena sub Qué buena sub Qué buena Sí, ya sé Es muy pro O sea, está en barra D O sea, es Steve y pro Steve y es pro Está en barra D El tipo O sea, ya sé cómo el aguantan No No, no, no No Oh Oh, le aventajé un golpe Muy padre ahí Perfecto ¿Qué? Sí, ganó mi suscriptor Qué buena, qué buena Qué buena, qué buena Qué buena partida Neta que si pierdo La subo O sea, esta está Súper épica Súper épica Oh Perdón, perdón Sorry, sorry, sorry Una partida A ver, a ver Le voy a decir Pásame tu Skype No me gusta cuando Un suscriptor No se queda triste La verdad Ya tenía planeado Yo hacer un video De esto Caña Caña Con doble ñ Caña, sí, claro Es con doble ñ Toma Toma, aquí Claro que no Sí, caña es con doble ñ Claro que no No, es cierto Es como se trata O sí Ok No sé por qué No sé ni por qué Me puse así en Skype ¿Cómo se llama? YouTube ¿Este cómo se llama? YouTube YouTube 200 200 YouTube 200 200 200 200 Ah, che Chuyin A que me va a intentar matar a mí Ok ¿Quién? Ya dan los tres Vale Por eso ¿Y luego qué vamos a hacer? Un free for all Un 1v1 FFA Estaría chido, ¿no? Un free for all Lo que sería lo más adecuado Perfecto 1v1 No, 1v1 ¿Quién contra quién? ¿Quién contra quién? No, free for all Free for all, ¿no? Sí, sí, sí Porque sería como que lo más justo Vale Como quieran Claro 3 2 1 Ya Vale Vamos, vamos a jugar ¿Viene? Hicimos free for all ¿Y Luciana? Ahí está ¿Dónde está? Luciana deja Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Vamos, vamos, vamos Es que no tengo ni mechero Ni nada por el estilo Así que No, no, no Uy Uy Tengo miedo No, ¿por qué? ¿Por qué se aleja? ¿Por qué se aleja? Vamos Vamos Ok, ok Dios está muerto Ok No Loll Mátame, mátame, mátame 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 Eso, eso Así me gusta Así me gusta Así me gusta Así me gusta Mátame, vamos Loll, qué buena O sea, ¿por qué ¿Por qué te quedas ahí? O sea, estoy Loll ¿Es en serio? No, 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 no No, vas a matar con tu arco No, no, no No, qué buena Qué buena Qué buena Qué buena, qué buena Qué buena, eh Eres súper buena con el arco Eres súper buena con el arco Eres súper buena con el arco No tengo flechas No tengo flechas No, no No, no No, no ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé qué hacer No, me gané mi flecha Qué bueno, qué bueno Qué bueno Necesito regenerar No, no No, no, no ¡Corre, Kiki! Sí, sí, sí ¿Qué estás haciendo? No No, qué buena GG, GG Ganaste Esta partida GG GG Qué buena, qué buena Qué buena, GG Así como la gente Espero si les gustaba La partida del día Ya se ven Darle like Ponlele favoritos Comentale bonito Compartillo Por todas sus redes sociales Yo soy Kim Games Soy, ¿Quién soy yo? Bellota También estamos Como Pon y Burbuja Y bueno Las chicas superpoderosas En un CSD Así que Nos vemos En la próxima Chao ¿Se despiden o algo? Adiós Bye Saludos para todas Aquellas personas Que están compartiendo Mis videos por Twitter Con el hashtag A Kim Games Llegó Angélica Cris Luis Y Jazz Guati Ok, también Los que compartieron Mis videos Por Facebook Con el hashtag A Kim Games Para Hugo Armando Jesús Y Alexis Terrazas Ok Además de un feliz cumpleaños Para Emanuel Vidurre Que fue el pasado 14 de diciembre Y el próximo cumpleaños Que será de Luis Gilbranel Que será el 18 de diciembre Feliz cumpleaños a ustedes Ojalá se la pasen De lo mejor Y bueno Gracias Nos vemos en el próximo video Adiós Es perturbador Vamos a verlo Es que ¿Lo vieron bien? Bien Le voy a hacer un zoom Para que lo observen bien Aunque Ahora que lo pienso No tengo familia aquí Ni dinero Para celebrar Pubecito Nunca Pero Nunca Trates de dar lástima En Youtube O sea Tienes dinero Para comprarte Una gorra Y ponerle un triángulo Con papel aluminio Pero no tienes para comer Tienes dinero Para hacer videos En Youtube Con una cámara Muy buena Por cierto Y no tienes dinero Para comer Hasta donde ha llegado La humanidad Dios